Ya sé, ya sé, ya entendí. Tenés el pasaporte a mano, tenés los pasajes comprados, tenés la valija casi armada. ¿Pero estás segura que tenés toto? En este video te quiero contar 5 esenciales que no te pueden faltar si vas a viajar sola. Y al final te dejo un bonus que no es obligatorio, pero yo creo que le agrega la pizca de sorpresa y aventura que no puede faltar en un viaje. ¿Qué hacemos por lo importante, lo básico y de donde se hacen muchas preguntas a veces? El botiquín. Este es mi neceser botiquín, primeros auxilios, cosas que puedo necesitar, como un hilo y una aguja también están acá. La regla número uno es no cargar cosas al pedo. El día que haga merch, es lo primero que voy a hacer, una remera que diga no cargues cosas al pedo. Aplica para esto, aplica para la mochila, aplica para la vida en general. No carguemos cosas al santo botón. Lo voy a decir así porque después me censuran. Lo importante es elegir un paquete donde entre lo necesario y nada más. Nos empezamos con los sinálisis. Ay, me llevo esta cremita también, me llevo esta cosita. Si no entra acá, no va. A veces esto está a reventar. ¿Qué es lo que tiene que haber acá? Cosas que podés necesitar en el medio de la noche cuando está todo cerrado. O cuando es muy atrás mano ir a un médico. Cuando estás acampando en el medio de la nada. O cosas que necesitas una atención rápida. Yo, por ejemplo, algo que tengo acá que aprendí, después de que me pase, obviamente, es tener un gel para quemaduras. Entonces, si me quemo, al toque tengo el gel para ponerme. No se estresen por ir a un lugar y decir, ay, no voy a conseguir tal cosa. Entonces llevan un arsenal de medicamentos que tampoco necesitan. La realidad es que, aunque vaya en un país re distinto, en una farmacia vas a conseguir lo que necesitas. La gente ahí también se refría. También tienen cosas para el refrio. Eso sigue básico. Ni hablar del universo seguros médicos. No viajen sin seguro. No se regalen. El que quieran. Hay 8 millones de seguros médicos. Yo con ASIS tengo un descuento. Entonces, si ustedes compran un paquete por ASIS 365 y usan el código de MENTE, tienen un 5% extra y a mí me ayudan. Obviamente. Pero si quieren otro, vayan con otro, no importa. Pero viajen con un seguro médico. Porque esto es para resolverlo, como en tu casa. Cuando te duele la cabeza y vas al baño y buscas un paracetamol. Es lo mismo. Lo otro importante, cada una se conoce y sabe las cosas que le pasan. Si sos una persona que sufre de dolor de cabeza, vas a tener más cosas para el dolor de cabeza. Es bastante básico lo que estoy diciendo, pero a veces no es muy claro. Porque buscan en YouTube, en Google, qué llevan en un botiquín de viaje y te ponen algo genérico. Cuando es algo que tiene que estar muy enfocado a tu particularidad. Va en cada una y en el sentido común. Vayan al médico, háblenlo con su médica. Yo tengo el hermoso beneficio de que mi hermana es médica. Entonces hablo con ella las cosas que puedo llegar a necesitar. Veamos qué tengo acá. Protector solar. Crema relajante muscular. Esta es la bolsa de la copita. Crema hidratante. Limpiador de los lentes. Esto es crema para los hongos, ¿no? Sí. Doctor, selva y vieja y peluda nomás. Pira calamina. Esta crema en Australia me la compré. Es de primeros auxilios. Tipo hidradental, pero que es palito ahora. Curitas. Este es el gel que les dije de las quemaduras. Crema con corticoides. ¿Qué más tenemos? Un coso para la gripe. Unos parches antimosquitos que la verdad que nunca me comprobé que funcionaran. Cotonetes. Repelente. La Tiger Van, que es lo más grande que hay. El aceite de energía de Just. Buenísimo. Ketofen. Esto es ya de drogas duras. Iuporofeno. Un preservativo del año del ñaupe. ¿Está vencido? No. Lo voy a guardar. Gomita de pelo. Esto es paracetamol. Antialérgico. Y le doy aguja. Infaltables. Un perfume de este tamaño a mí me dura 5 años. El cosito de los labios. Otra crema con corticoides. Estas son las cosas que tengo yo en mi botiquín que llevan ustedes que a mí me faltó. Eso me interesa leerlos. Así que si lo escriban en los comentarios ahí charlamos. Hablemos de higiene menstrual. La principal recomendación que yo les puedo dar a cualquier mujer en general pero mucho más si van a estar viajando por el mundo es la copita menstrual. Primero y principal. Yo sé que no es para todo el mundo la copita. Lo tengo clarísimo. A mí me costó dos años de mucho esfuerzo porque estaba empecinada con que yo iba a usar la copita menstrual y me costó mucho mucho, 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 mucho adaptarme. O sea, entonces cuando me dicen no, es franca que yo no puedo porque me duele porque la siento porque se me sale porque me cuesta sacarla hay todo un montón de cosas que nos pasan y a mí me pasaron también. También sé que hay mujeres que no pueden traspasar esa dificultad y está bien. O sea, esto no es una obligación sino que si podés y te podés acostumbrar realmente te cambia la vida porque no dependés de salir a comprar cosas de último momento de los pañales que hayan disponibles en cada lugar del mundo. Para hervirla yo ando con esto que es un jarrito que se puede poner directo en la hornalla y es para hervirla antes de usarla. Antes y después. Después es la realidad es que no lo hago muy seguido. Pero antes de usarla siempre seguro la hervís acá tres minutos y ya está. Sé que es un poco incómodo pero cuando armo la mochila esto lo lavo y adentro le pongo la bolsa con las medias y ocupa el mismo espacio. O sea, no es algo que realmente te mate el espacio y la comodidad de la mochila. Las otras dos cosas que son imprescindibles si usan copita y están por ahí son siempre andar con un tarrito de alcohol en gel y una botella de agua porque cuando vas a un baño público en un shopping o en lo que sea y te la tenés que cambiar higienizarte sacarla enjuagarla con la botellita adentro del cubículo del baño estoy tirando muchas cosas ustedes se lo imaginan te la volvés a poner alcohol en gel tuki tuki salís y ahí sí te lavas las manos pero bueno eso te da una pequeña intimidad digamos yo sé que si ustedes sufren de dolores nostrales hay una gimnasia que ya tienen entrenada y ya se conocen y ya saben y ya saben lo que pueden hacer y lo que no pero a veces cuando nos vamos de viaje es tipo tengo 15 días entonces quiero aprovechar al máximo ta 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 y la realidad es que si te sentís como el traste no vas a aprovechar y disfrutar una mierda en general no planifico mucho los viajes con mucha anticipación es más día a día semana a semana pero más o menos veo venir que voy a estar menstruando y digo bueno me regulo para hacer otras cosas las cosas que me demandan físicamente otros días no voy a salir a alquilarme una bici porque justo planifiqué para ese día hacer el circuito chico de Bariloche en bicicleta yo sé que parece sentido común lo que estoy diciendo pero ya sabemos el sentido común es el menos común de los sentidos che si les copas este video y las cosas que vengo haciendo es muy difícil empezar en youtube entonces me dan una mano enorme si se suscriben al canal tengo muchas ganas de seguir expandiendo este universo de poder llegar a más mujeres y si tienen alguna pregunta las leo abajo yo respondo todos los mensajes la tercera cosa esencial antes de salir investigar cuál es el rol de las mujeres o cómo es el trato de las mujeres a ese país al que vamos obviamente si sos uruguaya y vas a Argentina y más o menos va a ser parecido si te vas a un país que culturalmente es muy distinto o tiene otras reglas tenés que saber cuál es la norma y el sentido común esto aplica no solo si sos mujer para cualquier persona saber cómo son los tratos y las normas en el otro país saber con yo qué sé hay lugares donde la plata se da con una mano en particular por ejemplo y si la das con la otra mano ya te mira medio raro siempre tenemos ese privilegio del turista también como diciendo bueno no sabes pero cuantas más cosas vos sepas también ellos más van a sentirse bien contigo y podés llegar a tener otro tipo de intercambio si tenés ese conocimiento hay todo un universo que a ver el elefante blanco de la habitación en este tema son los países musulmanes mujer, feminista que me considero que decís bueno la opresión de las mujeres y el velo y el quillado y yo qué sé yo el mundo lo quiero conocer todo y quiero ir a verlo yo no que me lo cuente la CNN no me interesa el relato de los medios internacionales y hegemónicos sobre qué es lo que pasa con esas mujeres ahí ¿eso significa que yo estoy de acuerdo con muchas cosas que se hacen ahí? no pero lo quiero ver con mis propios ojos y después si vas a ir a esos países que tienen esas normas diferentes que vos no estás de acuerdo estás jugando de visitante entonces tenés que aceptarlo por lo menos a nivel público si es obligatorio se tapen el pelo no te pelees con eso tápate el pelo el tema de bikini en la playa y meterse al agua hay muchos lugares donde te vas a meter de ropa sobre todo si estás con locales si vos querés tener un vínculo genuino con la gente de ahí y te tenés que adaptar a cómo son las reglas ahí si las reglas ahí son meterte al agua con ropa te metes al agua con ropa y no es el fin del mundo pero también hay cosas que son más de la vida cotidiana por ejemplo si vos querés alquilar un auto ¿las mujeres manejan en ese país? ¿qué onda las mujeres manejan en ese país? pensar cómo es la cotidianidad en ese lugar al que vamos investigarlo un poquito y cuarto esencial de esta lista es la llegada del hotel si vos vas en avión o en tren o en bus y vas a llegar de noche ese es un aspecto que tenés que pensar esto para cualquier persona algo que cualquier ser humano que va a viajar lo tienen que medir pero siendo mujeres que viajamos solas somos mucho más vulnerables a ciertas situaciones entonces medilo bien si vas a llegar de noche a las 2 de la mañana al aeropuerto ¿te podés quedar en el aeropuerto? hay aeropuertos que cierran ¿eh? no, de noche el lugar es muy pequeño me pasó en Vanuatu y tuve que rascar a buscar un alojamiento cerca ¿hay transporte a la ciudad? ¿cómo se llega? el horario del transporte si hay un metro corta de noche es mejor si me quedo en el aeropuerto y me voy a las 7 de la mañana ese tipo de llegadas la logística están buenas y el hostel hotel al que vas tiene recepción las 24 horas ¿cómo se llega? si se van a quedar en un hostel ¿qué son las cosas que a ustedes les dan seguridad? ¿tiene lockers? ¿cómo es el tema de los baños? ¿tiene recepción las 24 horas? los comentarios y acá quiero filtren los comentarios de Wookie o lo que sea la plataforma que se quedan por recientes porque en general cuando vos entrás te aparecen los que el dueño del alojamiento más quiere que te aparezcan si vos los filtrás por más recientes o por peores ahí vas a encontrar otras cosas nos pasó hoy en India también yo ya estaba con unas amigas y nos comimos un chasco malísimo un hotel terrible 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 de los peores al punto que nos fuimos al otro día cuando fuimos a volver a ver los comentarios y los filtramos por peores o por más recientes claro habíamos descubierto que mucha gente se llevó ese chasco pero porque había muchos comentarios muy positivos que estaban todos al principio entonces si vos solo te quedás con esos marchaste y el quinto consejo de esta lista es fijarse en sus propios intereses si ustedes no no hacen como una búsqueda más personalizada van a terminar yendo a los mismos monumentos museos y playas que va todo el mundo si eso es lo que quieren hacer fantástico pero si ustedes quieren tener un viaje más a la talla de su personalidad y de su manera es fundamental que busquen sus propios intereses en ese lugar al que van a mí por ejemplo algo que me motiva mucho y que si me siguen en las redes saben que me pasa eso es el rol de las mujeres en los diferentes lugares yo siempre más o menos el ojo me lleva a eso en Vanuatu vi que había un alojamiento que era gestionado por mujeres y esto que onda y terminé yendo a esa isla solo porque había visto el título de ese alojamiento y terminó siendo una comunidad que era casi un matriarcado todas estas mujeres gestionaban un club que tenía esta guest house para turistas pero que a su vez organizaban todo otro tipo de actividades tenían comisiones directoras emprendimientos se juntaban a tejer unas alfombras que eso lo vendían en la capital y con eso financiaban la educación de los niños de esa isla cubrí un mundo porque yo tenía el ojo puesto ahí si yo decía no sé estoy buscando tener lo mismo cual es nunca hubiese llegado les interesa estoy empezando una asesoría de viajes entonces si quieren hacer esto pero no saben cómo hacerlo escribanme y capaz que las puedo ayudar a organizar ese viaje pensando en sus propios intereses yo es una gimnasia que tengo un poco más aceitada entonces si no sabes hacerlo y te parece que te puede venir mi ayuda voy a poner un link acá abajo de la asesoría y completan ese formulario y ahí nos ponemos en contacto este es el bonus del que les hablaba hagan contactos de antemano ¿por qué? porque así les van a pasar cosas locas si es que buscan que les pasen cosas locas la forma de hacerlo es intentando hacer algunos contactos de antemano Couchsurfing en su momento fue nuestro gran aliado creo que ahora ha cambiado un poco pero igual se puede seguir usando yo lo usé en India aunque no sea para que te alojen pero sí para conocer gente voy a estar en tu ciudad una semana te pinta tomar un café o ir a tomar una birra o le pinta a alguien y charlamos y así sé un poquito más el entretelón de ese lugar y no solo lo que nos quiere mostrar porque cuando vamos como turistas en general nos movemos en el mismo microcentro donde están todos los hoteles donde están las principales atracciones turísticas y donde la gente ya te ve con ojos de turista si vos te pones en contacto con gente local que vive ahí podés tener acceso a cosas que de otra manera es imposible vuelvo a poner no quiero ser autorreferencial pero siento que los ejemplos ayudan cuando estábamos en India con Mer llegamos a Ambristar y en el avión de hecho antes de despegar empezamos a mandar mensajes de couchsurfing nos respondió un tipo le dijimos che si te pinta nos vamos a conocer y nos mostraste tu ciudad bueno el tipo era total 100% dedicado a satisfacer a los turistas o sea le encantaba nos terminamos colando en un casamiento con él porque tenía un amigo que tenía un salón y nosotros le dijimos que tuvimos un casamiento en India y terminamos tipo comprando los vestidos y yendo a un casamiento de coladas que fue una experiencia muy loca y que no hubiese pasado si no hubiésemos hecho ese movimiento antes entonces si querés que te pasen cosas viajando no solo ir a museos y sacarte la fotito para subir a Instagram de mirá donde estoy vivir los viajes más experimentales pasan cuando podés hacer algún contacto en el medio en el universo internet en el que estamos de redes sociales y de todo eso es muy fácil hacerlo hace 20 años probablemente esto era más difícil de lograr hoy es realmente accesible para todo el mundo y hay un montón de gente que tiene ganas de conocer turistas de practicar el inglés de mostrarle su ciudad de conocer gente de otras culturas porque capaz que no tienen la posibilidad de viajar como tenés vos y la forma de conocer a otra gente es esa recibiendo viajeros yo sé que hay un tema del que no hablé que es el mundo de los miedos ¿por qué no hablé del mundo de los miedos? porque hice un video exclusivo de eso voy un toque más a fondo en el mundo de los miedos los peligros y las cosas nos estamos viendo gracias esto